La taza en dirección al jardín de la derecha, ya está buscando la pelota, el de palo bonito, la captura, el hombre sale, pisa y corre para la goma y está anotando, se ha empatado el partido. Tan fácil como es disfrutar una taza de café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Bueno, así de rápido cambió el escenario de este partido. Luego de un out, el sencillo, el doblete, el wall pitch y el elevado de sacrificio. Y así de repente tenemos un juego nuevo en el corral y lo que parecía que iba a ser una labor histórica para Raúl Valdés, ahora resulta que saldrá sin decisión porque viene el dirigente Andy Barkett con la grúa.